¡Hola, deliciosos! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Danalicious. Estoy súper emocionada de compartir con ustedes mis primeros días en Canadá. Espero que disfruten esta aventura conmigo. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones cada vez que suba un nuevo video. El video pasado les había contado de donde surgió la idea de venir a Canadá. En este video quiero compartir con todos ustedes lo que habría sido increíble saber antes de mi llegada aquí. Además, estaré compartiendo valiosos consejos que seguramente les ayudarán a preparar y organizar su propio viaje de la mejor manera posible. Pero antes, quiero mandar saludos y abrazos enormes a María del Carmen, Zarco Dori, Guillermo Zahir y María Inés. Muchísimas gracias a todos por todo su amor y su apoyo. Y ahora sí, vamos a empezar este video. Continuando con mi historia del video pasado, pues bueno, mi pareja de ese entonces y yo obviamente ya estábamos súper, súper emocionados porque ya estábamos a punto de emprender nuestro viaje a venir a Canadá. Y de repente, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Pues bueno, para empezar chicos, quiero que ustedes sepan que cuando ustedes, porque seguramente esto les va a pasar también, cuando ustedes empiezan a planear algo, la vida siempre te va a dar así como que topes para decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo más para lograr tu sueño. Y eso a nosotros nos pasó. Y seguramente cuando ustedes estén planeando su viaje, eso les va a pasar. Y pues bueno, ¿qué nos pasó a nosotros? Creo que fue en el 2008 o 2009. A Canadá se le ocurre empezar a pedir visas para los mexicanos. Y obviamente la fecha en que nosotros íbamos a volar era cuando ya nosotros necesitábamos las visas. Bueno, pues ya una vez que eso nos pasó, obviamente estábamos ya tristes porque estábamos muy limitados de dinero. Y por eso empezamos a buscar agencias de migración. Entonces, mi punto número uno chicos, para cuando ustedes estén empezando a organizar su viaje, chequen qué documentos necesitan para venir a Canadá. Dependiendo su país, a lo mejor van a necesitar solamente su pasaporte o van a tener que aplicar por sus visas. Para saber si necesitas visa para venir a Canadá, tienes que entrar a la página cic.gc.ca, o en inglés, visit visas ASP. Entonces, te va a salir este formulario. Recuerden que esto va cambiando dependiendo de los años, pero al menos es lo que tenemos por ahora. Y aquí te va a pedir qué tipo de documento tienes. Tienes un pasaporte, te va a estar pidiendo qué tipo de pasaporte, digamos, somos los mínimos de México. Entonces, vamos a poner, tenemos un pasaporte mexicano. Y te está preguntando si tienes una ciudadanía dual. Si tienes dos ciudadanías, pon tú que no tengamos. Are you lawfully permanent resident of the U.S.? Si eres un residente permanente de los Estados Unidos, vamos a decir que no. Y what do you plan to do in Canadá? ¿Qué planeas estando en Canadá? Te van a preguntar. Pongamos visitar, haz como un turista. Y how do you plan to travel to Canadá? ¿Cómo planeas viajar a Canadá? Vamos a decir que es por aire. Vamos a volar. Y you need an electronic travel. Entonces, aquí nos está diciendo que si eres mexicano, el día de hoy, que estamos en agosto del 2023, está diciendo que necesitas un ETA. Y para el ETA, puedes venir como seis meses, como se los mencionaba. Y tiene un costo únicamente de siete dólares. Y aquí ya te va diciendo cómo puedes aplicar. Ya lo podemos poner en español. Perdón, que lo tengo en español. Y necesita un pasaporte en vigor. Y aquí te va diciendo absolutamente todo lo que necesitas. Solamente tienes que pagar siete dólares. Y ya tienes la autorización para venir a visitar Canadá. Lo que nosotros terminamos haciendo fue... Tuvimos que contratar a una empresa de migración. Porque fue la primera vez que estábamos aplicando para las visas de Canadá. Y queríamos hacer lo más fácil posible y lo más rápido sin que nos estuvieran preguntando tantas cosas. Cuando nosotros contratamos la empresa de migración, esa empresa nos sugirió que nos podamos estudiar inglés. Y eso fue lo que él y yo terminamos haciendo. Entonces hicimos las aplicaciones que la verdad no fue muy fácil. Pero bueno, tuvimos que de pretexto decir que íbamos a ir a estudiar inglés. Que al final de cuentas sí me funcionó porque mi inglés empezó siendo un inglés intermedio básico. Y bueno, al menos un mes estuvimos bien porque estuvimos estudiando inglés en Vancouver. Y también nos dieron un homestay. Un homestay es una familia donde tú te puedes quedar con ellos. Ellos te alimentan, te dan como una introducción a el país. A donde vayas, de hecho, esto funciona en muchos países. No solamente es en Canadá. Y bueno, tu homestay es básicamente una estadía con una casa. Y te quedas con una familia y básicamente ellos te adoptan. Entonces un homestay está padre porque ellos básicamente te van a adoptar y ellos te van a facilitar tu llegada a tu país o al país de tu preferencia. Ellos van a ser como si fueran tu familia y te van a tratar como si fueras parte de la familia. Te van a introducir a lugares de su preferencia o simplemente te pueden hasta recomendar lugares que puedes ir a visitar. Y básicamente es como ir a llegar con un familiar y de hecho te aceptan súper bien. La ventaja de los homestays es que la comida y el hospedaje generalmente ya están pagados y solamente te tienes que preocupar por ir a estudiar. Entonces generalmente lo que pasó con nosotros, llegamos con ella un mes. Y de hecho eso nos dio una ventaja porque ya se te quita la presión de a dónde vas a llegar. Porque cuando nosotros habíamos comprado los boletos no habíamos organizado absolutamente nada. Solamente teníamos los boletos. Entonces cuando ustedes planen su viaje una forma para que te alivianes es pues también checa hospedajes y checa lugares donde ya puedes llegar al menos los primeros días para que estés bien sentado y sepas dónde llegar. Para que se den idea de cuánto cuesta un homestay entonces lo que hice fue googlear cuánto cuesta una residencia estudiantil en Canadá. A pesar de si se llaman. Y el precio aproximado varía de 500 a 1,000 dólares mensuales. O sea casi aproximadamente 6,000 a 12,000 anuales dependiendo si te incluye comida, baño privado, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar del siguiente tema que yo creo que es uno de los más importantes que es sobre las rentas. Lugares donde rentar y todo eso. Depende de la provincia donde ustedes quieran ir. Van a ser los precios pero sí van a variar bastante y también recuerden que cada provincia a eso va a sus climas. Pero eso va a ser nuestro siguiente tema. Vamos a concentrarnos ahorita en rentas de cuánto más o menos es lo que ustedes están buscando en gastar en las rentas que es lo más difícil aquí en Canadá. Ahora vamos a hablar sobre los costos de renta en Canadá. Aquí les estoy mostrando el mapa así que no se espanten chicos. Vamos a ver lo más caro que hay en Canadá. Aquí te puedes dar cuenta más o menos cuánto cuesta. Si quieres venir a Vancouver por ejemplo que son de los lugares más caros. Estamos... Justamente si quieres venir aquí esto es downtown y estás buscando por ejemplo una recámara de una recámara y un baño $4,300 $4,600 También esto no te va a incluir las utilidades o el internet. Vamos a ver por ejemplo esta es una recámara únicamente lo que te están rentando. Es un private room para renta $1,300 dólares al mes. Esto te incluye lavandería incluida mínimo un año de renta. Otras tres personas viven en esta propiedad y pues bueno yo te recomiendo que vayas a Facebook Marketplace y ven a Property Rentals. Aquí es donde vas a poder encontrar toda la información. Vamos a ver por ejemplo también hay otros lugares obviamente entre más alejados este es de downtown los precios van a ser un poquito más accesibles como aquí por ejemplo este no está mal una recámara un baño este se ve coquetón y es un precio de $800 dólares al mes y es solamente oh por eso es barato porque si está subletting esto quiere decir que te lo van a rentar únicamente por cierto determinado tiempo porque seguramente esta persona se va a viajar y es lo que te está diciendo que pues bueno solamente va a estar disponible algunos meses subletting de one bedroom una four bedroom no te dice realmente aquí qué días DM for more photos and everything pero bueno por eso esta unidad es barata porque pues te la van a rentar a lo mejor yo creo que es por un mes únicamente y ya es lo único si apenas estás llegando a Canadá igual esto puede ser una opción para que no te desbanques y al menos puede estar cubierto un mes ahora vamos a ver por ejemplo en Kelowna que es un poquito más accesible estamos viendo dos recámaras dos baños dos mil seiscientos cincuenta una recámara un baño mil ochocientos cincuenta y también chequen si las utilidades como el agua electricidad y el internet vienen incluidos por ejemplo vamos a Saskatchewan Saskatchewan de las ciudades más populares está Saskatoon que aquí estábamos nosotros hola hola de hecho mi propiedad estaba por aquí y vean aquí ya los precios son muy más accesibles muy más más accesibles es lo que quiero decir y eso ya son propiedades un poco más grandes aquí pueden ver por ejemplo mil trescientos dólares dos habitaciones un baño en Saskatoon también la compra de propiedades en Saskatoon es muchísimo más accesible vean esta casa de tres recámaras que coquetón y te incluye bueno obviamente laundry parking available no viene amueblada también chequen eso y mínimo un año para rentar y las utilidades es aparte entonces tienen que tener cuidado con eso porque van a ser un poquito más de mil novecientos dólares al mes por una propiedad más o menos así entonces yo les recomiendo vayan a Marketplace y es la mejor forma que van a poder encontrar cuánto cuesta rentar dependiendo de la provincia que quieran venir como les digo las provincias de aquí en medio son las que más barato van a salir y las provincias de acá de las costaditas son más caras la parte de Montreal Ottawa Toronto estas partes de acá son de hecho más accesibles que Bici porque Bici la verdad es que el clima es el más favorable y por eso mucha gente viene para acá y por eso es mucho más congestionado y por eso es mucho más caro porque mucha gente quiere venir aquí por el clima ahora vamos a buscar trabajo ¿cómo podemos encontrar trabajo en Canadá? fácil yo lo que más les recomiendo Check-in Indeed y aquí te va a decir qué es lo que están buscando cuánto pagan por hora el shift en algunas cosas y lo que necesitas para aplicar como podemos ver esto está para Vancouver pero ustedes obviamente aquí pueden poner la provincia donde quieren ir qué tipo de trabajo están buscando es más vamos a buscar construcción simplemente para ver qué es lo que hay en construcción vamos a buscar trabajos en Vancouver y aquí están buscando Safety Officers que esto les recomiendo si ustedes no quieren dedicarse a las herramientas que simplemente los que se dedican a hacer a checar que los sitios estén seguros y son 27 dólares la hora de hecho este curso es dos o tres días y vale la pena aplicar creo que cuesta como 3 mil 4 mil dólares aplicar el curso y ustedes ya podrían aplicar inmediatamente para un sitio de construcción y te pagan 27 dólares la hora un Commercial Wall and Sealing Installers que es para instalar Drywall en el techo 22.50 la hora Aprentices de Sheet Metal seguramente es de 22 dependiendo la experiencia a 45 la hora Construction Labor esto es lo que yo empecé a hacer aquí no vienen cuánto cobran por un labor aquí por alguien de jardinería de 26 a 32 dólares la hora pero estamos hablando justamente de Vancouver ahora que pasa si buscamos cualquier cosa de trabajo Full Time Position Fine Jobs recuerden que todo esto van a necesitar papeles chicos así que tengan mucho cuidado Frontex Cactus Club es uno de los restaurantes que les recomiendo que vengan a checar aquí es muy rico y bueno no viene cuánto pagan Full Time Full Time estos no te vienen los precios por ejemplo aquí un electricista viene ganando de 25 a 40 dólares la hora dependiendo la experiencia aquí también están los Drywallers y vamos a ver en Saskatchewan por ejemplo que es una provincia Saskatchewan porque se vayan haciendo una idea de cuánto dinero pueden ir haciendo de cuánto dinero necesitan ya habíamos visto que en Saskatchewan es mucho más barato vivir y también el pago es bastante agradable 25 dólares a 32 dólares la hora por un mecánico alguien es más aquí en McDonald's están pagando 13 dólares la hora por trabajar en McDonald's un customer service un dentista de 45 a 56 dólares la hora o sea si tú eres dentista en tu país ve más o menos cuánto te vienen pagando un asistente de jardinería 18 dólares la hora y así pueden ir viendo más o menos cuánto es lo que piden yo les recomiendo checar otra vez Indy otro consejo que les recomiendo para encontrar trabajo es más desde que llegas antes de Canadá chequen LinkedIn LinkedIn tiene mucha mucha facilidad para encontrar a gente y poderlos contactarlos por ejemplo si tienen alguien que sea algún business developer por ejemplo o alguien que ya no vamos a tratar gente por cierto vamos a aceptarlos este toda esta gente ya puedes tener contactos con ellos y ellos pueden ir directamente a hablar con ellos y pedirles trabajo o sea la verdad creo que es la mejor manera de conectar y simplemente hacer un buen network es por medio de estas páginas increíbles que son conexiones por medio de LinkedIn algo también muy importante que tienen que considerar cuando estén buscando trabajo de hecho aquí también pueden buscar por empresas por cierto pero algo muy importante que tienen que tener en cuenta cuando ustedes están buscando trabajo cuánto es de pagar de impuestos porque si te pueden decir muy bonito uy si te vamos a pagar 30 dólares la hora pero al final del día este 30 se dismiuye un 40% por los impuestos dependiendo la provincia en donde estés y ahí es el problema les tengo un ejemplo aquí por ejemplo cuánto tienes que pagar de impuestos dependiendo la situación y la provincia donde estés generalmente el federal tax es del 15 hasta el 33% y existen dos taxes que ponen aquí por ejemplo cuánto tax tendrías que pagar si ganas 30 mil dólares en Canadá por ejemplo en Ontario estarías pagando 4 mil dólares 4 mil dólares en Saskatchewan Manitoba 5 mil dólares New Brunswick 5 mil dólares vamos a ver qué más información nos dan aquí dependiendo no queremos ver eso dependiendo la provincia entonces tienen que tener cuidado con eso porque cuando ves tus paychecks dices uy si me van a pagar tanto y a la mera hora te viene sacando casi el 30% 40% de tus ingresos por ejemplo aquí cuánto tax estaría cuántos impuestos estarías pagando en 100 mil dólares en Canadá estarías pagando 25 mil 25 mil 6 mil 26 mil y bueno pues eso tienen que considerar a la hora de pagar porque pues obviamente es menos gracias Canadá por estos impuestos este es otro tip que me hubiese gustado saber antes de haber llegado a Canadá donde puedes encontrar ropa barata yo les recomiendo value village porque ahí ya saben el clima cambia cada rato y vas a encontrar ropa de todo de marca sin marca y esto es ropa de segunda mano y también tienen productos de segunda mano pero van a encontrar absolutamente de todo y a precios extremadamente baratos por ejemplo aquí bueno últimamente han habido algunos complaints como vienen aquí de que hey esto realmente está siendo muy caro pero yo les recomiendo siguen yendo es un realmente es básicamente por donaciones por eso es barato y yo les recomiendo venir a value village otra tienda que les recomiendo non frills que es súper súper barato para comida es ropa es ropa es comida digamos sin marca y es estas tiendas que se llaman non frills aquí van a encontrar la comida un poco más barato yo cuando llegué a Canadá a Vancouver sin dinero aquí era donde siempre iba la comida no es lo mejor pero si es de lo más barato también les recomiendo que vayan a Costco porque ahí van a encontrar ropa tanto comida es un poquito más caro pero si compras a montón pues a la larga es un poquito más accesible aparte Costco tienen cosas muy muy buenas ok chicos eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado si te gustó y te interesó no olvides suscribirte y no olvides darle like a este video comenta acá abajo qué otro tipo de información te interesaría saber sobre Canadá y simplemente sobre eso porque próximamente vamos a estar subiendo videos ahora sí de lo que tanto me han estado pidiendo que es de construcción pero esos vienen después y estén sal pendientes porque también si tú eres una chica o chico y estás empezando a pensar así como que te está metiendo esa chispita de querer trabajar en construcción quédate suscríbete porque voy a empezar a hacer videos y les voy a estar explicando construcción todo lo que yo sé se los voy a estar explicando pero eso ya van a ver en videos futuros por mientras los dejo con este video con esta información espero les haya servido espero les ayude les deseo todo lo mejor para sus proyectos y también si estás viendo este video es porque seguramente estás pensando cuando ya te llegó como la cosquillita de venir a Canadá o a otro país mi consejo yo les recomiendo háganlo chicos la verdad es que la vida es una la vida está hecha de estos momentos y la verdad si yo no hubiera puesto la fecha eso jamás hubiera sido posible entonces y simplemente cuando ya lo vas a hacer la verdad es que estás de que no lo creo no puedo creer que esté haciendo esto y se los garantizo que en el momento en el que lo estén haciendo lo estén planeando como ya les estaba contando al inicio del video van a haber momentos en los que a la última hora las cosas a lo mejor se van a caer ya no va ya algo va a pasar en que ya no se va a dejar la cosa no se rindan sigan luchando sigan luchando y sigan luchando porque yo sé que varios de ustedes me han estado siguiendo por mucho tiempo y no están aquí si no están aquí es porque a lo mejor no ha sido su pasión grande o están olvidando su meta que es estar aquí y les digo esto realmente cualquier persona es posible que puedan venir y te puedes preparar y puedes ver cuáles son los programas que están utilizando o proyectos que Canadá necesita gente todos ustedes lo pueden checar la información hoy más que nunca está disponible para ustedes el networking también está más para ustedes disponibles les recomiendo checar en TIF contacten a las personas directamente y es más hasta ellos los pueden ofrecer es algo que yo les propongo también si no quieren venir a Canadá y gastar dinero a lo mejor les recomiendo que vayan a checar por ejemplo Indeed y contacten a las personas directamente gente que es dueño de negocios dueños de empresas y ofrezcan eso sí si es necesario que sepan el idioma que es el inglés o el francés si es que van del otro lado de Canadá y eso es muy importante porque al menos que tengan un inglés básico intermedio ya con eso la arman y para que empiecen al menos sus primeros días aquí en Canadá pero bueno muchísimas gracias a todos ustedes por estar checando mi video ahora sí ya los voy a dejar ya no les voy a hablar un poco más y no olviden checar nuestros videos los quiero mucho adiós bye